Qué onda la bandusa, cómo está la gente de YouTube, gracias por entrar a este vídeo papá o mi reina, me encanta que estés conmigo hoy Gente, hoy LeFly papá, que lo vengo escuchando bastante seguido y me está gustando porque el flaco está laburando mucho El flaco está laburando mucho, eso a mí me gusta, está sacando temas muy piola, está haciendo colaboraciones también muy piola Y tengo muchas ganas de escuchar lo que va a hacer hoy, ok, que es LeFly Freestyle Uh, cómo me cuesta hablar hoy, eh, hoy me cuesta hablar un montón, perdón LeFly Freestyle 2, ok, uh, me cuesta un montón Decirles que no tengo idea si esto realmente es un freestyle, aparece un bebé, aparece una mujer, será su bebé, será el mismo con su mamá, será su sobrinito, será tu hijo No, no sé, pero bueno, vamos a ver qué onda, no sé qué esperarme, si es un freestyle real, por qué Freestyle 2, tenés información déjamela acá abajo Y bueno, capaz que ahora le llego, recordá que tenés mi correo de trabajo acá abajo por si sos una marca o sos un artista o y querés trabajar conmigo Te lo dejo acá abajo y ahora sí, vamos con la reacción Ah, ese era él, ¿se me escucha a un lado? Ah, no, es el video Cómo me encanta el acento chileno Me encanta el acento chileno, amigo, de verdad Me pondría de novio con una chilena Con los Auris Todos tenemos esos Auris, ¿no? Auris de Ciber Uh, me gusta el video Re gringuito él, ¿no? Re gringo Entró medio Drake, ¿no? Ay, chunga, ¿cómo vas a comprarle fake con Drake? Pará, emoción Amigo, el beat, pa, el beat, el beat, amigo, el beat Eh, qué lindo ver cómo se están pegando los pibes Pilcha piola Una buena, una buena camarucha Se lo ves más lindo Tan fresco los pibes, tan fresco, me encanta Es que esto se trata de que mi descendencia no sienta vacía la guata Y ya no me llena ni el lujo por más que cante eso en todas mis canciones El género está lleno de hipocresía De frente me abrazan y de espaldas son otras las acciones Soy quien brinda pan y circo cantando mi fantasía Y una mierda cuando paso a hacer negocio nocio Pero hay que hacer plata de alguna manera Gracias al Antonio que se convirtió en mi socio, mi hermano Te lo juro que cambiaste mi vida con mi carrera Y en la noche a Dios le oro que me brinde amor y paz La verdadera cárcel es la mente, no alca atrás Me subí al tren corriendo pa' no quedarme atrás Porque mami se merece una mansión y mucho más Pará, esto, esto de acá Bueno, ustedes lo van a ver del lado derecho, pero Esto es lo que a mí me gusta de los artistas Lo que los hace personas, lo que los hace humanos El sacar algo que tienen ganas de sacar ¿Vos te pensás que esto lo sacó para pegarlo? ¿Vos te pensás que esto es una de sus? Pero no es un tema recontra mainstream Es él con unas barritas que se escribió No sé si esto será freestyle A ver, se llama freestyle 2 Quizás es un freestyle que hizo en su momento No sé cómo es, ok Es un freestyle que se tiró y se quedó grabado Y vino y no sé cómo funciona Pero barras, barras del corazón papá Pensamientos, opiniones, sentimientos Que no sé, me gusta, banco Paré justo, perdón gente, voy Estudia el tren corriendo pa' no quedarme atrás Porque mami se merece una mansión y mucho más Este año me convertí en una persona Que por fin se pudo valorar Y con ganas de mejorar Mami se dio cuenta que mi vida en general Pudo cambiar y ya sabía que yo sí lo iba a lograr Estamos en el camino, aún no llegamos a destino He perdido familiares, también amigos He perdido muchas cosas las cuales no valoraba Como cuando era chico y con mi hermanito jugaba A ti te amo, te juro que es por ustedes Por la mamá pa' que vivamos juntos como ella lo quiere Me crié en una casa con seis mujeres Y criaron a un hombre que no se rinde Aunque la vida no coopere Este año me tocó el amor y quizás creo en el matrimonio Mi fe está puesta en Dios nunca en el monomón Uy, amigo, me emocioné, gato Me emocioné, gato, no sé Bueno, yo también me crié en una casa con muchas mujeres también Y bueno, toca, amigo Yo no sé música, pero por esto reaccioné Porque a mí, yo realmente le presto atención a los temas A veces hay cosas que no me doy cuenta A veces hay cosas que no aprecio Hay cosas que no me gustan Hay cosas que sí Me encanta esto, esto me gusta mucho Te criaron a un hombre que no se rinde Aunque la vida no coopere Este año me tocó el amor y quizás creo en el matrimonio Mi fe está puesta en Dios nunca en el monopólio No me voy a cansar de darle gracias al Antonio Por creer y por ponerme vivo cuando yo me abobio Han pasado muchas cosas y me siento agradecido De ustedes estoy agradecido La vida me sonríe y al fin puedo decir que también río No se imaginan todas las veces que lo había pedido Ay, amigo, esa me dolió Esa me dolió una banda, amigo La última, no se imaginan la cantidad de veces que lo había pedido Creo que a todos nos pasó de mirar en momentos de mierda Y decir, ¿cuándo me toca? ¿Cuándo una buena? ¿Qué hice? ¿Por qué me pasa esto? Todos nos pasaron, creo que todos nos pasaron Qué lindo, amigo Nos regaló algo él, ¿eh? Hoy 2003 Tenía cuatro años yo Oh, feed Bueno, gente Esa fue la reacción a la de Fly Freestyle 2 Me encantó Me encantó Y si no se notó Vean la reacción de nuevo Me emocioné un poquito, amigo Tengo que parar porque tampoco quiero andar llorando las reacciones Pero era emoción, ¿ok? Me encantó, amigo Como lo dije Esto no me transmite Lo saco porque viene muy bien A mí viene sacando videoclips arpados Viene sacando hits Temas que se pegan Temas mainstream Que a mí lo mainstream No sé por qué es tan bardeado Para mí es espectacular Redetones, red, piola Y el chabón te saca esto Él lo cree necesario Él tiene ganas de que lo publique Esto lo saca, creo yo Para sus fans ¿Ok? Para sus fans Un regalo para la familia Me encantó, amigo La verdad Me gustaría que me den acá abajo data Si es un freestyle real Si es un fragmento que le agregó letra Que fue un freestyle que modificó O fue un freestyle que se tiró No sé, no sé Es muy profundo para ser un freestyle Pero bueno, se llama Freestyle 2 Así que nada Gente, gracias por ver este video Espero les haya gustado Si quieren más de The Flight Si quieren más de Música Chile Si quieren más de lo que sea Dejen acá abajo en los comentarios Lo que sea Que si tienen like de mis suscriptores Yo lo voy a traer para ustedes Cuanto antes Suscríbanse Así seguimos creciendo Compartan el video O el canal Si les gustó alguna reacción Para que juntos También sigamos creciendo Más y más Recordá que tenés mi correo De trabajo por publicidad Para artistas Para marcas Que tenés mi canal de YouTube Tengo tres canales de YouTube Chunca, Chuncano y Chunki Este de reacciones Uno de contenido exterior de Twitch Y uno de Timba Tenés mi Twitch Que estoy todos los días A las 4 de la tarde También por si querés pasarte Últimamente estamos haciendo Mucha, estamos reaccionando A mucha música ahí Pero bueno Gracias por este video gente Gracias por tu like Por tu comentario O por tu suscripción Nos estamos viendo mañana Como un rato Y yo no estoy loco Me veo en fotos Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir